Lupita del Perú de tal talento que no se agigante en el escenario en el escenario y la orquesta, amigos del Mantaro, señores y señores Lupita del Perú y yo quiero escuchar las palmas del público para Lupita del Perú ¡Venga las palmas! A ver, ven cariño, ven cariño, vengan las palmas Muchísimas gracias, vengan todos muy buenas tardes, muy buenas noches y vengan todos los portales de Lupita del Perú y yo quiero escuchar las palmas del Cantillo les esperan a contar acerca de conmigo Pero amigos, no es muy interesante se ha hablado del autismo artístico de Lupita del Perú Y ahora aquí nos vamos con un segundo tema que es el cantillo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, maestros! A ver, ven cariño, 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Amigo! ¡Amigo del Matado! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!